¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos al resumen informativo semanal en Avia Yala Televisión. Como todos los fines de semana, un resumen de los hechos más importantes que por día han ido marcando la agenda informativa. Y más arrancando ahora este mes de septiembre. Comenzamos de inmediato revisando qué pasó entre el lunes 2 y el martes 3 de septiembre. A plan de gases, la policía reprimió en esta jornada a los campesinos que ingresaron y trataron de recuperar su sede social tomada por dirigentes afines al oficialismo. Desde temprano de este lunes, los efectivos se apostaron en inmediaciones de ese inmueble ubicado en la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. Se instalaron una barricada para evitar la anunciada acción. Cientos de campesinos de las 20 provincias de la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Catari marcharon desde la ceja del alto y exigieron al gobierno que se devuelva su sede. Sin embargo, efectivos policiales colocaron rejas a esa infraestructura. Campesina. La sede de los campesinos fue tomada en julio por dirigentes afines al gobierno que desconocieron al ejecutivo David Mamani, quien se había manifestado en contra del presidente Luis Arce. Para este lunes, con Mamani a la cabeza, se organizó una marcha para retomar los ambientes que se encuentran en la zona de San Pedro. Sin embargo, la policía puso estas vallas metálicas y utilizó gases lagrimógenos, además de balines y también pistolas de aerosol contra los ponchos rojos. Los campesinos repudiaron la represión policial, incluso denunciaron que la policía utilizó balines. Como consecuencia, hay varios heridos y tres aprendidos. Los esperan los reportes oficiales últimos que se van a tener de esta situación. Ellos estarían desarrollando el sector de los campesinos del Departamento de La Paz, un ampliado en la zona de San Pedro. Por lo tanto, en las próximas horas se van a conocer qué determinaciones se van a asumir. También desde la policía boliviana, el comandante departamental ha anunciado que existen efectivos policiales heridos a raíz de esta situación. Así con balines, la policía nos está atacando. Nosotros somos sindicales, según la Constitución Política del Estado, somos independientes. No estamos peleando contra el gobierno, por nuestro derecho, por el gobierno. ¿Cómo se ha posicionado? Esa provincia de Provincia de Murillo. Nosotros, al David Mamán, hemos elegido democráticamente 20 provincias. Ha salido eso. De eso estamos reclamando nosotros. No estamos contra el gobierno, no contra la policía. Ahora, lo que nos ha hecho es la policía. Solo queremos respeto al Congreso. La lucha es fuerte, hermano. Tenemos más de tres heridos donde han quitado con un balín la oreja, han perforado su brazo. Hay imágenes, hay videos. Vamos a denunciar oficialmente al gobierno y a la comunidad internacional para que estos nefastos políticos sean sancionados con todo el peso de la ley. Además, tenemos más de tres dirigentes, autoridades originarias, detenidos, sin ningún razón. Nosotros no somos delincuentes. Somos autoridades originarias que tenemos nuestros propios normas, procedimientos, usos de costumbres a nivel de la organización de la Federación Departamental. Tenemos derecho a luchar por nuestros derechos justos que están establecidos en el Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y en la Constitución Política del Estado. Pero este gobierno ha detenido. Ahora, este gobierno tiene que liberar, caso contrario, este pueblo boliviano, este pueblo de las 20 provincias de la Federación Departamental. Ahora más que nunca va a luchar hasta que seamos escuchados nuestras demandas. Se han desarrollado manifestaciones, protestas y que deben, en el marco del ejercicio de la libre expresión, deben ser respetados en la medida, lo hemos dicho en otras oportunidades, en que no limiten los derechos de terceras personas. Llaman en especial, pues, la movilización de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, quienes en inmediaciones de la zona de San Pedro, están en la lógica de recuperar el inmueble sede de sus funciones. Lamentablemente, la policía está ejercitando un acto de depresión con uso indiscriminado de gases y también tenemos denuncias de que se estuviese utilizando balines. Estamos en la verificación en este momento de la existencia o no de heridos. Ojalá que no. De todas maneras, lo importante en este en este llamamiento es al Estado en sentido de que pueda respetar los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de circulación de las y los bolivianos sin utilizar en exceso, en forma desproporcionada, la fuerza por parte de la policía boliviana. Hacemos de acuerdo que el Estado es responsable de la integridad, de la vida y de la libertad personal de todas y cada una de las bolivianas y bolivianos. Y esperamos que el Estado, antes que usar la represión, pueda generar espacios de resolución de esta conflictividad en todas las movilizaciones que se están dando a lo largo de nuestro país. Nuestro país económicamente está muy mal. Todo está subiendo por el tema del dólar. Todo en nuestro país está dolarizado. Sabemos que acá no tenemos fábricas, no tenemos muchas, muchas cosas que necesitamos acá. No hay fábricas de cierres, ni de un clavo, ni de una aguja. Se tiene que traer de afuera. Ahora los comerciantes premiales de todo el país nos estamos uniendo porque no hay venta, no hay circulantes. El gobierno feliz, gracias, y nosotros sufriendo. Nosotros somos los generadores de empleo, los que nosotros no le pedimos nada al gobierno. Y el gobierno no escucha al pueblo. Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Nosotros pedimos al gobierno de que se pueda arreglar esta situación. Cada día se está sumando mucha más gente a las movilizaciones. Ahora estamos con diferentes sectores. Otros se han ido por la IAMP, otros se han ido directamente por otros sectores. Y nos vamos a unir nosotros en la Plaza Camacho, donde haremos un cabildo. Queremos escuchar qué dice el gobierno. Por eso yo digo, si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Nosotros, todos los que somos cabezas de diferentes sectores, nosotros debemos a nuestras bases. Y nuestras bases están preocupadas y nosotros también estamos preocupados por esa situación. Hoy estamos marchando la ciudad de Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz y La Paz. Posteriormente se van a unir los otros departamentos y también estamos pidiendo que los departamentos cercanos a La Paz se unan y solamente nos concentremos en la ciudad de La Paz. En Villa Tunari, el ampliado del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, ha definido en una resolución de ampliado nacional. Expulsar definitivamente del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes por haber traicionado al pueblo boliviano y al proceso de cambio. Por no hacer vida orgánica en el instrumento, por haber traicionado a la patria permitiendo el retorno de los brazos operativos norteamericanos como la CIA y la DEA, además de USAID. Por convertirse al neoliberalismo, por haber destruido la economía de Bolivia y de los bolivianos. Por permitir sañudamente al movimiento indígena originario campesino y convertir las sedes en puestos policiales, reprimiendo estas determinaciones al Tribunal Nacional de Disciplina y Ética. Es la determinación que se ha asumido en esta jornada, es la resolución del ampliado nacional del MAS IPSP en Villa Tunari, hoy 3 de septiembre en Cochabamba, Bolivia. La determinación que se ha asumido hace minutos, nada más. Se expulsa definitivamente del movimiento al socialismo a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes. La supervisión. Estoy convencido, hermanas y hermanos, ahora cualquiera movilización va a ser, va a ser respetar el Congreso de la UCAE. No tenemos otro camino. Pero también compañeras, compañeros, me han ratificado ustedes. El único candidato del movimiento al socialismo e instrumento político por la soberanía del pueblo es el Evo Morales. Muchas gracias compañeras, compañeros. El día sábado 7 de septiembre vamos a llevar un gran ampliado de emergencia aquí en Ciudad del Alto, en zona Villa Tunari, en el cual vamos a tomar otras acciones, decisiones con las 20 provincias, con las demás otras organizaciones vivas que tenemos a nivel del Departamento de la Paz y Nacional, para ir a un parro nacional, para ir a un bloqueo de camino, porque aquí nuestra base es el que va a decidir, porque nuestra base está totalmente molesto, indignado, por este profundo crisis económico-social que estamos viviendo al diario, todos los bolivianos y bolivianos en particular aquí en el Departamento de la Paz. Hoy vamos a publicar la convocatoria pública que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, donde ya se han publicado en tres medios de comunicación y también en la página de la vicepresidencia, en la página del Senado y de diputados. Entonces ya hemos cumplido con la publicación, todo este día va a ser netamente la publicación y después mañana ya empezamos con la recepción de toda la documentación de los postulantes que van a presentarse para la Fiscal General del Estado. Y tenemos 15 días de plazo, dentro de los 15 días esperemos que todos los profesionales que quieran ser el Fiscal General del Estado, tanto hombres y mujeres, pues puedan presentarse y nosotros vamos a estar esperando la entrada de la Plaza Murillo, que anteriormente ha funcionado en tema de recepción para el órgano judicial. Entonces en el mismo lugar va a ser la recepción. Entonces mañana, pero vamos a empezar juntamente con notarios de EFE Pública, el inicio de la recepción de postulantes. Con relación a los tiempos, entendemos que no podemos cumplir en los tiempos que se había señalado y que estaba previsto, sin embargo se va a continuar en aras de profundizar el proceso democrático, en aras de profundizar también esa inquietud que tenía nuestro presidente el 6 de agosto cuando decía que queremos escuchar la posición que tiene nuestra población, escuchar la voz del pueblo que es dentro de este proceso de una democracia participativa, en la que un referéndum consultivo permite que tengamos ese contacto, en temas que realmente importan, en temas que realmente afectan a nuestra gente. Nosotros habíamos señalado no vamos a cometer errores del pasado, donde se ha tomado medidas sin escuchar a la población, sin escuchar la voz de cada uno de los bolivianos y bolivianas. Entonces, vamos a continuar con el proceso, como lo ha señalado el ministro de Justicia, vamos a enviar al TC, corresponde luego tener una respuesta para proceder, las preguntas también serán enviadas nuevamente al Tribunal Constitucional, y en el marco del tiempo previsto, pues vamos a continuar con ese proceso, porque consideramos que es muy importante que decisiones en las que se afecta a la población se pueda escuchar, y eso involucra sin duda alguna todo un proceso, así que vamos a continuar con este camino, como lo ha mencionado el ministro de Justicia en las últimas horas. Ya han declarado en realidad inconstitucional, prácticamente muchas instituciones del país, como dice el referéndum, no es un tema que lo postere y que lo hagan fuera de la elección judicial, el tema que es inconstitucional. Cambiar un artículo de la Constitución debe hacerse a través de una constituyente, debe hacerse a través de una consulta por dos tercios del país, una presentación de propuestas, 20% de los habilitados para votar, y dos tercios de la Asamblea Legislativa. No está utilizando esa metodología, por lo tanto será inconstitucional. Si lo hace, repito, el Tribunal Electoral podrá someterse a un proceso penal y ojalá ser sancionado. No puede existir un referéndum o cambio constitucional por la vía que están solicitando. El tema del censo, nosotros tenemos el próximo martes una reunión con todas las instituciones del departamento de Chukisaca para que podamos analizarlo y también empezar a trabajar, es decir, como socializar ya el post-censo que es como pacto fiscal. Tenemos que trabajarla, evidentemente ha habido municipios que han sido afectados, más o menos unos 17 municipios en el departamento, ha habido migración del campo a la ciudad, del campo a los capitales, creo que eso genera la preocupación. Pero eso no es, pues, no se puede dar una solución de la noche a la mañana, es un proceso y hay municipios que se han mantenido y hay municipios que han crecido también poblacionalmente. Esperaremos en cuanto a la redistribución de los escaños, a ver, veremos cuál va a ser la posición, análisis del Tribunal Supremo Electoral, posteriormente, seguramente va a haber las repercusiones pertenentes en cada uno de los departamentos. Entonces, por el momento vamos a analizar el próximo martes con todas las instituciones que tenemos del departamento. Vamos a hacer una pausa en este resumen informativo y enseguida volvemos con más. Ahora estás viendo Resumen de Noticias Semanal. Continúas viendo Resumen de Noticias Semanal. Tenemos que continuar. Revisemos cuáles son los temas que hemos destacado del miércoles 4 de septiembre. Se lo presentamos a continuación. Desde que cobija el departamento Pando, en realidad, tenemos el nivel del aire más alto de todo el país. 575 es el nivel del aire en este momento. Como ven, ningún otro lugar en el país está tan, tan alto este nivel, ¿no? Ya que en realidad se concentra aquí las quemas de Pando, excesivas quemas de Perú, de Brasil, ¿no? Y en todo Bolivia que hay problemas de quemas en este momento, Santa Cruz, Beni, etc. Entonces, como ven, realmente el riesgo de la salud de todos los que vivimos en el país, y más que todo aquí en Pando, tenemos realmente muchos, muchos, muchos peligros, ¿no? Para enfermedades respiratorias. Creo que todos estamos pasando algún tipo de problema de salud. Nuestros centros de salud, nuestro hospital, cada día con muchos niños, con muchos adultos, ¿no? En búsqueda justamente de cómo poder solucionar sus problemas, más que todo respiratorios. Entonces, como ven, nuestra situación está bastante difícil. Así que estamos haciendo una declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? También se está trabajando en coordinación con el CEDES Pando, ¿no? El trabajo en coordinación con todo el departamento, pensando siempre, lógicamente, en la salud de todos. Pero sí es algo importante de que todos tengamos que, tenemos que concientizarnos, ¿no? De que la situación en la que vivimos es provocada por nosotros mismos, ¿no? Como nosotros, los mismos seres humanos, los que provocamos esta situación, los que la sufrimos a consecuencia de nuestros propios actos. Entonces, es importante que también trabajemos bastante en todo lo que es la parte del cuidado de nuestros bosques, el cuidado de nuestra Amazonía. Estamos viviendo en este momento una etapa muy difícil. Ustedes ven lo que está pasando en las provincias. Y el humo está en este momento ya cubriendo los cielos de nuestra ciudad y está afectando a muchos niños y personas de la tercera edad y personas con enfermedades de base. Por lo tanto, el gobierno municipal va a desplazar sus brigadas móviles a las unidades educativas para poder prevenir de problemas que puedan mañana complicarle la salud de nuestros niños por el tema de las alergias, que ya se está viendo. Hay algunos síntomas muy de respiración que tienen los niños y que están acudiendo a nuestros hospitales. Se va a desplazar con material, van a tener colirio y en algunos casos vamos a llevar barbijos, que es lo que también vamos a apoyar a las unidades educativas. Le pedimos a los padres de familia que tengan mucho cuidado, mucha precaución. Si ven síntomas de falta de respiración, lleven a sus chicos a los hospitales. Igual también con las personas de la tercera edad. Tenemos que decir que la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa, viral, aguda, y que tiene su potencialidad endémica en varias de las zonas de nuestro país, sobre todo en el oriente boliviano y también parte de La Paz, en el norte de La Paz, Benipando y Santa Cruz. Tenemos que mencionar que esta enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito y este mosquito tiene un comportamiento bastante interesante y también está adecuado a las zonas geográficas. Es decir, que en el área urbana vamos a tener a la Aedes aegypti como un transmisor y en la zona más rural o más selvática tenemos a la hemagogos. Estos tres casos que se han presentado en los últimos días, dos de estos se han presentado en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de Porongo. Los dos, uno de ellos de 25 y otro de 28 años, ambos estaban trabajando de profesional bañiles. Entonces, se están haciendo las investigaciones también entomológicas para ver la determinación de cuáles son los mosquitos circulantes en este sector donde se han presentado estos dos casos. El otro caso es de Palos Blancos, un niño de 16 años, sin antecedente vacunal, también tenemos que mencionar aquello. Los tres están con evolución favorable, afortunadamente, tomando en cuenta que esta es una enfermedad cuando hay casos graves, cuando la patología misma se pone en una severidad tal, del 50% al 60% es la mortalidad en estos casos. Afortunadamente, decimos que estos casos están desarrollando ya sus actividades, están con un reposo domiciliario y un control a estos niveles. Y tenemos que mencionar que el otro niño también está en las mismas condiciones, solamente que el de 16 años tiene mayor observación por la misma edad. Se pudo evidenciar que este niño habría muerto en atención a que la madre del menor habría procedido a darle una golpiza en la parte externa de la espalda y el niño golpea la quijada contra el suelo. Luego, proceden a realizarle una asfixia mecánica con unos objetos que han encontrado en su casa que lo estamos evidenciando en el elemento número uno. Las declaraciones testificales por parte de la madre, por parte del padrastro, del niño, en primera instancia habrían manifestado que el niño se habría caído del techo, que luego habría sido un accidente, que estaría jugando. Sin embargo, todo esto se desdice cuando se revisa el certificado médico forense que habría sido emitido por el señor Celso Prudencio Maita Condori manifestando que habría muerto el niño por un paro cardiorrespiratorio secundario. Sin embargo, la simple visualización del niño denotaba, demostraba y exhibía que las causas de la muerte no podrían ser un paro cardiorrespiratorio secundario y producto de ahí, la policía boliviana de manera mancomunada con el Ministerio Público, se trasladan a la funeraria y logran evidenciar que existiría toda una red de protección a este infanticidio que estaba siendo denunciado por el padre de la víctima. Tanto los miembros de la funeraria, los oficiales de registro civil y esta persona, Celso Prudencio Maita, que habría emitido el certificado médico, ni siquiera era un médico dentro del Departamento de la Paz o que hubiese expulsado la carrera de medicina dentro del territorio nacional. Producto de ello, la policía boliviana procede con la aprehensión de la señora Nélida Quisbert, que sería la madre de la víctima, de la señora Guzmán Mamani Patti, la señora Jimena Raquel Mamani Limachi y la señora Lisset Mamani Limachi, que estarían a cargo de la funeraria Chávez, facilitando la certificación del certificado médico único de defunción. Así también se procedió a la aprehensión de la señora Felipa Benigna Ramos Apasa, donde se logra colectar copias del certificado de defunción del menor documento que refiere que la causa de la muerte sería el paro cardiorrespiratorio. Así también se procede a la aprehensión del señor Celso Prudencio Maita Condori, que en realidad no era un médico y solo era un naturista. Ha sido una jornada muy cansadora. El debate ha sido muy candente dentro de la Asamblea de Anteñidad respecto a los datos que tiene el INE, ¿no? De igual manera, se ha determinado mandar un cuestionario al INE con 11 preguntas para que ellos nos puedan responder técnicamente en temas de cuáles han sido los parámetros o indicadores a los cuales ellos hacen referencia de la proyección que se nos ha dado. De igual manera, nosotros solicitamos como una de las preguntas muy importantes para poder determinar nuestras acciones es el tema de los resultados por manzanos, por distritos y por zonas, ¿no? Eso es importante para nosotros para saber si coincide o no coincide con los datos. También los presidentes de zona ese día hicieron control social, hicieron y fueron a ver cuántos censadores teníamos, quiénes sí fueron por su casa, si las boletas censales han sido tabuladas correctamente. De igual manera, es importante manifestar que el INE estará acá en la Asamblea de la Tenidad la siguiente semana, la subsiguiente semana cuando se concluya esta socialización de los resultados del censo en los nueve departamentos. Esperamos que nos puedan programar entre el 15 y el 16 o lo más antes posible para que ellos puedan responder todas las dudas que ustedes han escuchado de nuestros vecinos. ¿Hay molestia? Sí hay molestia, pero nosotros queremos ser objetivos, queremos tener la documentación necesaria para poder debatir con el INE técnicamente, como él dice. Nosotros también tenemos registros de cuántos niños tenemos, tenemos registros de cuántos niños nacen, cuántas personas mueren. Entonces, hay sustento técnico para poder debatir, pero nosotros queremos saber los parámetros. Así que esperamos que nos puedan responder esto en el tiempo más corto y su llegada también acá para poder hacer una explicación. Como gobierno municipal respaldamos las acciones que se tomen de parte de cada una de las comisiones que están conformadas y segundo, se va a acatar el paro cívico de 24 horas por parte del gobierno municipal a través de todas sus unidades. Pero las unidades de emergencia como es Salud, Seguridad Ciudadana, que son Macruz, que es de la limpieza de la ciudad y mantenimiento, estarán funcionando normalmente para no desabastecer y no dejar los servicios de emergencia que son necesarios activarlos todos los días. Estas son las unidades que van a trabajar y el 95% de las otras unidades acatarán el paro cívico que ha sido decretado por la Asamblea de la Cruzeñidad. Esto no debe quedar solamente en un manifiesto, en una acción de un paro, sino también tenemos que activar los mecanismos técnicos, administrativos y legales para que se puedan revisar y verificar y hacer respetar lo que es la realidad de la población que vive en nuestra jurisdicción de Santa Cruz. Por eso es que el gobierno municipal va a acatar el paro de 24 horas dispuesto por la Asamblea de la Cruzeñidad. La ley establece que desde septiembre se tiene que realizar esta distribución. O sea, eso es independiente obviamente del descontento o simplemente digamos la aceptación de estos resultados. Se tiene que cumplir la ley. No obstante, el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Estadística ha aperturado espacios de consulta de sobre todo explicar de dónde han salido todos los resultados. Entonces, no vemos necesario que se hagan todos estos tipos de manifestaciones de paros cívicos o de algo relacionado sin antes poder escuchar las razones por las cuales hemos tenido estos resultados. Entonces, consideramos que primeramente se tiene que llamar al Instituto Nacional de Estadística entender las razones por las cuales se han obtenido estos resultados en cada región y si quieren también a nivel nacional y posteriormente deliberar al respecto y no precipitarnos y lanzar una medida de paro nacional o paro cívico regional. Tenemos que hacer una nueva pausa y enseguida estamos ya con la parte final de este resumen informativo. ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal y seguimos con la revisión cuáles son los temas destacados entre el jueves 5 y el viernes 6 de septiembre veamos tras varias horas de debate en sus respectivas regiones en las ciudades de la paz y santa cruz por separado decidieron rechazar los datos del censo 2024 y esta última declaró además paro cívico el viernes 6 de septiembre nosotros respaldamos plenamente la decisión que se ha tomado en la asamblea de la cruceñidad y a través de las organizaciones vivas del departamento de santa cruz creemos que es absolutamente legítimo que santa cruz y todos los departamentos reclamemos a las autoridades al ine y al gobierno del presidente arce la veracidad y la transparencia del proceso censal mira sobre el tema la verdad que yo ya lo estoy viendo que es un tema más político técnico por el hecho de que el INRA digamos el INE se ha abierto se ha aperturado en el aspecto que las ha dicho a las universidades a los municipios a las gobernaciones que si están disconforme con los resultados que ha sacado el INE a través de lo que ha hecho el censo están las puertas abiertas según el documento de conclusiones la asamblea de la paseñidad establece que no permitirá recortes al presupuesto asignado al municipio de La Paz como efecto de la realización del censo con resultados equívocos dudosos contradictorios y que no pueden ser técnicamente sostenidos declaran estado de emergencia y solicitan la realización de una auditoría técnica internacional al proceso censal por eso están realizando pues estas asambleas y no están realizando medidas más drásticas y más fuertes en contra del actual gobierno me parece mucha tibieza por parte del alcalde Arias que más está velando sus beneficios personales él debería haber convocado a un paro cívico de la misma forma que se está realizando en Santa Cruz difícilmente un aliado al gobierno va a cuestionar un censo del gobierno por lo tanto no ha defendido intereses de los paseños solamente se está defendiendo él o está tratando de quedar bien con la ciudadanía pero todos sabemos como es Iván Arias que es el vocero oficial de Luis Arce Catacora no esperamos nada del municipio de La Paz finalmente en la asamblea de la alteñidad el debate fue tenso y concluyó al mediodía de este miércoles con la definición de 11 preguntas para que el Instituto Nacional de Estadística explique los datos del censo de población y vivienda 2024 que se llevó a cabo en todo el territorio nacional el pasado 23 de marzo y creo que es importante algunos puntos adicionales a considerar el censo no debería simplemente minimizarse a la cantidad de población sino particularmente y hoy lo estamos viendo con este tipo de políticas a las particularidades de estas poblaciones para poder ver qué esfuerzos han hecho municipios y departamentos y qué necesitamos reforzar para adelante por un lado por otro lado es evidente que hay una baja de natalidad puede ser una de las razones entre los múltiples factores en relación al descenso o al no crecimiento de población a nivel nacional pero ojo ahí hay que tener el suficiente cuidado para no responsabilizar a las mujeres considero particularmente y en lo personal que ese tipo de argumentaciones discursos o justificaciones son propios de un sistema patriarcal e incluso capitalista tomando en cuenta que las mujeres no somos cajas de reproducción creo que las declaraciones del hermano ministro Eduardo a nivel personal lo señalo lo reitero creo que no han sido apropiadas y creo que es importante generar un proceso de autocrítica tomando en cuenta que todos circunstancialmente cuando emitimos un criterio están en un cargo público tiene un efecto como el que ha surgido ayer particularmente yo expreso mi solidaridad a todas aquellas mujeres que se han podido sentir aludidas a la propia diputada me solidarizo y considero empáticamente que primero no hay que llevar esto hacia un ámbito político mediático y que debería servirnos de reflexión en toda la sociedad de cuán cuán responsables somos en este momento no sé si por la baja natalidad solamente pero sí por la pérdida de valores en las familias y por el poco incentivo que en ese momento puede existir hacia formar familias no pues tenemos que tratar entonces de quién nos va a pagar como a diputados cada semana que tiene que haber la sesión no sé por qué esta semana también presidente de la cámara de diputados no ha convocado ya debería convocar porque también hemos visto también aquí afuera aquí en la plaza morillo los hermanos que en los que quienes realmente se van a beneficiar están en la puerta están esperando no entonces hay que hay que trabajar no yo siento mucho y ya debería convocar ayer antes de ayer debería haber la sesión pero lamentablemente el presidente de la cámara no está convocando no pues él pues tiene que convocar él es presidente de la cámara no es presidente de un colegio aquí tiene que pensar en el país porque ya no está convocando no sé si anterior semana esta semana también aquí estaban esperando los pueblos han llegado a que se dé la paz entonces conmigo se comunicaban porque su tuición de ese convocar es lo que presidente es lo que saca la orden del día no la convocatoria correspondiente entonces pero no ha sacado anterior semana ni esta semana no sé qué estará pensando primero la presidencia del señor Huaytari está claro que ha sido vergonzosa ha sido decepcionante y ha sido una gestión para el olvido ha sido una gestión que lamentablemente ha alimentado y ha contribuido a la desinstitucionalidad de la asamblea legislativa y a la desinstitucionalidad de la cámara de diputados por lo tanto hay que dar vuelta a la página y por supuesto el señor Huaytari tendrá que también hay que asumir sus responsabilidades por todas las denuncias y todas las irregularidades al interior de la asamblea legislativa que están ahí en curso y a las que nosotros como parlamentarios de comunidad ciudadana estamos haciendo seguimiento y vamos a seguir fiscalizando para que el señor Huaytari y quienes hayan estado involucrados en irregularidades comisión de delitos etcétera asuman su responsabilidad Movimiento al socialismo por la soberanía de los pueblos y el pacto de unidad junto con otras organizaciones sociales exigieron al gobierno nacional soluciones urgentes para enfrentar la crisis económica que afecta a diversos sectores entre las principales demandas se incluye la garantía inmediata del suministro de combustible para todos los sectores sociales en particular al transporte pesado y el sector productivo agropecuario también exigieron la disponibilidad de dólares para estabilizar los precios de la canasta familiar y reducir los costos de medicamentos agroquímicos e insumos para pequeños productores si no garantiza combustible no va a haber comida o va a bajar la situación económica la situación alimenticia y tercero los agroquímicos se han disparado yo soy pequeño productor a mi me cuesta la vez pasada no había gasolina tuve que comprar el litro con 10 bolivianos de mercado negro para que el pescado no esté bogano no se muera hay que oxigenar permanentemente lo que plantea bloqueo ha sido más aplaudido compañeros que plantearon no es este grupo es un amplio nacional yo traté de flexibilizar y me ha dicho hagamos un esfuerzo un sacrificio con la marcha pacífica y estas demandas tienen la tarea de atender hasta el 15 de este mes también formalizaron la expulsión del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca de filas del movimiento al socialismo la misma será derivada al tribunal supremo electoral piden al gobierno nacional atender su pliego petitorio caso contrario amenazan con iniciar medidas de presión uno expulsar definitivamente del movimiento al socialismo instrumento política por la soberanía de los pueblos más IPCP a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes por haber traicionado al pueblo boliviano y al proceso y al proceso de cambio por no hacer vida orgánica en el instrumento político por haber traicionado a la patria permitiendo el retorno de los brazos operativos norteamericanos como la DEA y USAID de muy malo a regular esto debido a los cambios del viento hemos iniciado con los vientos del sur esto ha hecho que los contaminantes en nuestra ciudad se dispersen ya que como sabemos la mayoría de los contaminantes y de los incendios forestales están en la parte norte del departamento la zona de Urubichá Ascensión de Guarayos Concepción y esto ha hecho que los contaminantes disminuyan y estemos en un índice de calidad regular sin embargo esto puede cambiar de acuerdo a los cambios del clima y de la dirección de los vientos que puedan ocurrir en nuestra ciudad bueno lo principal es que tomemos conciencia que evitemos todo tipo de quemas dentro del municipio tenemos la ley 1184 que prohíbe todo tipo de quemas y tenemos sanciones que van desde los 4 a los 20 salarios mínimos nacionales pueden contactarse también a los 812 5700 para que nuestros inspectores ambientales acudan al lugar y podamos sancionar a todas estas personas que están cometiendo un atentado contra el medio ambiente es lo principal y por supuesto si los índices de calidad vuelven a elevarse debemos proteger nuestra salud sobre todo los grupos de riesgo que son los adultos mayores niños menores a 5 años y mujeres embarazadas usar barbijo evitar la exposición en lugares abiertos y por supuesto hidratarse bastante incendio incendio tremendo ya no se puede vivir en el oriente boliviano y no hay ninguna atención de parte del gobierno recordemos en mi gestión cuando ha habido peor incendio 2019 contratamos el avión más grande de Bolivia bueno del mundo de Estados Unidos como echaba amplio apagado hemos encontrado el avión el helicóptero más grande del mundo como se llama con dos hélices de Rusia se va a regar el lugar no se puede llegar y estando en gobierno se puede hacer y está en manos de él es una cuestión de voluntad política abandonado yo personalmente iba a pagar con los soldados yo no veo ningún trabajo cuando empezó el incendio en la cuesta de Sama creo que se llama preocupado soldados no podían cuesta serranía y de Santa Cruz seguido se cargó como agua este avión grande a regar una pasada y ya se apagó fiesta total estamos realizando constantemente los monitores correspondientes con respecto a la presencia de sismos en diferentes lugares del departamento de Potosí producto de ello tenemos un reporte en coordinación con el centro de observatorio de sismología San Calixto de que se ha tenido presencia de sismos en la localidad de San Pablo de Lípez en la región del sudoeste Potosí no a un grado de 4.1 a la escala de Svíster a una profundidad del epicentro de 161.1 kilómetros de profundidad gracias a Dios hasta el momento no tenemos reporte de daños en seres humanos o daños materiales de consideración entonces por esa cuestión pues de la unidad de gestión de riesgos seguimos seguimos con lo que es el tema del monitoreo y también realizando trabajos en este caso hemos empezado con lo que es la elaboración del plan de sismos en caso de que algún día o algún momento tuviéramos sismos de consideración ahora lo que se ha presentado el día de ayer en el municipio de San Pablo de Lípez es un sismo de un grado intermedio la cual en la superficie de este nodo se ha sentido mucho vamos a hacer una pausa en este resumen informativo y enseguida volvemos con más ahora estás viendo resumen de noticias semanal continúas viendo resumen de noticias semanal ha optado una determinación a través de la resolución 315 2024 esta resolución la voy a recibir en cuatro puntos principales la primera ha dispuesto el inicio de procesos sancionatorios a todas aquellas organizaciones políticas que no hubieran realizado ninguna acción para la renovación o elección de directivas así como la adecuación de sus estatutos internos segundo ha dispuesto no aplicar ninguna sanción a todas aquellas organizaciones que se encuentren en proceso o hubieran realizado por lo menos alguna acción para renovar directivas o para adecuar sus estatutos tercero ha dispuesto que hasta el 20 de diciembre de 2024 todas aquellas organizaciones que están pendientes de elegir su directiva o adecuar sus estatutos cumplan con esta disposición del tribunal supremo electoral bajo una sanción o bajo una combinatoria de que se van a aplicar las sanciones que correspondan finalmente la sala plena ha dispuesto que en el caso del partido político más y pcp está pendiente de las decisiones que asuma el tribunal constitucional sobre esta materia hoy se está haciendo entrega oficial del pliego petitorio de lo que se ha llevado adelante el ampliado nacional en la ciudad de cochabamba tiene hasta el 15 de septiembre para atender esta demanda caso contrario si el gobierno central no atiende el 17 de septiembre nos estamos movilizando con una gran marcha nacional en defensa de la patria en defensa de los pueblos indígenas campesinos originarios en defensa de nuestras familias el 17 de septiembre desde el municipio de caracol y rumba de la ciudad de la paz si el gobierno no resuelve en el transcurso de nuestra marcha el pacto nacional y las organizaciones sociales desde el 30 de septiembre entramos con una movilización a nivel nacional bueno prácticamente el gobierno hasta el día de hoy lamentablemente ha llegado al límite de la paciencia este tema del problema nacional no es que nosotros estamos exigiendo nosotros hemos ido exigiendo desde la gestión pasada ahorita el primer bloqueador a nivel nacional es el gobierno central por no atender el tema del abastecimiento de combustible porque ya pienso que aquí los tribunales ya están en el suelo cada criterio personal lo toman de acuerdo a un o sea no tienen un criterio técnico ni jurídico sino van a un vacío legal y se agarran de ese vacío y lo toman a un criterio ya más personal que a un criterio constitucional vemos que ahora el tribunal constitucional tiene que llamar a una sesión a una sesión de sala plena para tocar nuestro punto porque este punto es importante quieran o no la sigla más grande de Bolivia es el mágico el día de ayer había una reunión a cabeza del pasto de unidad en el cual se ha determinado ir a masificar en el departamento de Sucre todo el pasto de unidad más nuestros hermanos de Conamac y los hermanos de la CIDOC que vamos a ir a masificar a exigir ese derecho de todas nuestras organizaciones sociales y el respeto también a nuestras organizaciones sociales no tengamos una central obrera boliviana lamentamos mucho y repudiamos su pronunciamiento que ha hecho estas últimas horas el señor Juan Carlos Guarachi amenazando contra nuestros hermanos de la asamblea legislativa haciendo ver que la asamblea legislativa estaría frenando los créditos cuando el primer bloqueador es el gobierno central también manifiesta de que van a salir en defensa de la democracia da mucha pena este señor Juan Carlos Guarachi que hoy por hoy el pueblo de Bolivia no tiene una central obrera boliviana en ese sentido las organizaciones sociales el pueblo de Bolivia repudiamos y rechazamos en ese manifiesto del señor Juan Carlos Guarachi por tanto el 10 de septiembre esos asalariados van a marchar en defensa de sus pegas en defensa de que el señor Guarachi no se vaya a la cárcel por robarle al país entonces en ese sentido nosotros depudiamos la marcha del 10 de septiembre del señor Juan Carlos Guarachi va a ser una marcha para seguir escaseando el tema de los combustibles y el tema del dólar si la central obrera boliviana si existe todavía ¿por qué no se pone del lado del pueblo? si vemos que es una distracción más que el tribunal sigue ampliando ampliando porque nosotros y hemos cuarta convocatoria que hemos cumplido para poder resolver este problema pero sin embargo ahora nos dicen que el tribunal constitucional bueno la demanda está allá esperemos si el tribunal constitucional nos aprueba nuestro congreso de la Ocaña bueno estaría bien pero de lo contrario nosotros no podemos seguir cansando nuestras bases convocando a congreso y más congresos nos han dado ahora dado un plazo a los partidos que no han cumplido hasta el 20 de diciembre pero sin embargo nosotros hemos cumplido con lo que es la adecuación a la ley 1096 nuestro estatuto y está aprobado bajo una resolución del tribunal supremo electoral eso hemos cumplido solamente ahora el congreso renovación de los congresos de cada partido yo no sé por qué se mete tanto el tribunal porque nosotros legalmente legalmente y legítimamente estaríamos reconocidos desde el 2021 desde que se aprobó nuestro estatuto de acuerdo a ley estaríamos cumpliendo recién en este año en diciembre nuestra gestión de acuerdo a las resoluciones incluso que el tribunal ha sacado en las diferentes audiencias que se ha tenido nos han ratificado una otra vez o dos o tres veces nos han ratificado como directorio por lo tanto nosotros tenemos todo el derecho de seguir vigentes y demandar y todas nuestras peticiones y demandas son válidas porque estamos en pleno ejercicio de nuestros derechos ese término jurídicamente no es viable y tampoco es responsable señalar ante la opinión pública del pueblo boliviano asimismo usted señor ministro no puede generar alarma al pueblo boliviano y el foro sin duda que usted ha convocado a este foro profesional ha vertido las dos aseveraciones menos aún hacer vía decreto supremo el nombramiento de un fiscal general de forma interina su conducta sin duda una vez más genera una desinstitucionalización genera una vez más violación a la constitución como lo establece el artículo 12 constitucional que los órganos del estado son independientes y por mandato constitucional le hago recuerdo al artículo 161 le hacemos recuerdo al artículo 227 constitucional corresponde a designar y posicionar vía asamblea legislativa lamentamos muchísimo la declaración del ministro porque él como autoridad de estado autoridad designado anticipa y desahucia prácticamente el trabajo de las comisiones y de la asamblea lo que significa es que ya tienen todo un plan para sabotear este proceso de elección y designación hizo lo mismo con las elecciones judiciales y hemos tenido un sinfín de problemas precisamente por la intromisión desde el ministerio de justicia y los propios autoprorrogados ahora el ministro con toda franqueza y con toda normalidad anticipa la asamblea no va a ponerse de acuerdo y por tanto vamos a designar por decreto en que parte de la constitución lo avala para que designen por decreto o que norma que ley lo avala al ministro para que designen por decreto es una atribución constitucional de la asamblea legislativa y vamos a hacer los máximos esfuerzos para que las tres fuerzas lleguemos a un consenso para elegir y designar al nuevo fiscal general del estado porque finalmente esta autoridad vela por los intereses y la seguridad ciudadana del pueblo el departamento de santa cruz cumple un paro cívico determinado por la asamblea de la cruceñidad quienes rechazan los datos de población que lanzó el instituto nacional de estadísticas el departamento cruceño amaneció con diferentes vigilias en las rotondas además de bloqueos la cámara nacional de comercio aseguró que las medidas venga de donde venga genera un impacto negativo en la economía del país por ello creo que es importante instar siempre al diálogo como un medio y una herramienta de solución de conflictos y no así a los paros u otro tipo de medidas que por supuesto va en desmedro de la economía nacional el ingeniero gustavo jauregui gerente general de la cámara nacional de comercio de bolivia aseguró que a nivel mundial se vive en una desaceleración económica creo que en este momento de particular por el que vive el mundo entero y por supuesto bolivia que tenemos una desaceleración económica registrando el 1.31% de acuerdo al instituto nacional de estadísticas en lo que es al crecimiento del producto interno bruto creo que todos los agentes económicos y la población en su conjunto debe coadyuvar para poder salir correctamente y adecuadamente de esta situación por su parte el ministro de obras públicas Edgar Montaño en una lectura más política manifestó que el comité cívico de Santa Cruz se equivoca el colla pobre y el camba pobre se ha ido a vivir a satélite norte en el municipio de Guarnes se ha ido a vivir al municipio de Cotoca se ha ido a vivir al municipio de La Guardia porque resulta ser que vivir en la ciudad de Santa Cruz se ha vuelto caro y ahí está reflejado en los resultados del censo más la decisión del comité cívico porque los que se han quedado en la urbe cruceña son los bloqueadores el denso manto de humo que envuelve desde hace una semana diferentes regiones del departamento alcanzó la pasada jornada un pico de contaminación el centro de monitoreo climático de la Universidad Mayor de San Simón advirtió que la situación podría empeorar el domingo con niveles que representarán un grave riesgo para la salud de la población porque estamos sufriendo una contaminación atmosférica crítica en nuestro departamento tomando en cuenta que la topografía no permite tampoco que las partículas suspendidas puedan disipar es preocupante para la salud de la población en general no es humo que se haya generado en nuestro departamento nosotros desde la unidad de gestión de riesgos hemos trabajado muchísimo en socializar sensibilizar y capacitar explicaron que el nivel de partículas contaminantes conocidas como PM2.5 y PM10 monitoreado por la red Mónica junto con el monóxido de carbono llegó a ser perjudicial principalmente para los grupos de riesgo como niños adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias por esta razón las autoridades pidieron tomar medidas de prevención sin embargo estamos respirando una contaminación atmosférica que llega desde el oriente semejante cantidad de cientos y cientos de miles de hectáreas que está acabando a diario con la flora y la fauna realmente es una pena que estemos viviendo esto imploramos que el nivel central pueda de alguna manera intervenir y controlar estos incendios por estado ante los incendios que devoran el oriente boliviano y cuyos efectos ya azotan a varios departamentos del país con niveles de contaminación extrema el expresidente del estado Evo Morales Aima salió al frente y pidió ayuda a los organismos internacionales para combatir las llamas en Bolivia con humildad le voy a pedir solidaridad y aprovecho esta oportunidad para decir como pueblo como de base pido solidaridad internacional para atender este tema de incendio algunos países sin problema nos pueden cooperar conozco al hermano Lula muy solidario con la gente humilde con la gente que está sufriendo conozco al hermano Maduro también China siempre ha sido solidaria con nosotros es cuestión de con humildad pedir esta ayuda esta solidaridad entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad con esta pequeña experiencia pedir a organismos internacionales ayuden al gobierno y mediante el gobierno ayuda a llegar a la gente que está sufriendo consultados sobre los pedidos de declaratoria de emergencia nacional por incendios que llega desde múltiples voces de brigadistas que combaten los siniestros y la oposición Morales añadió que con declaratoria de desastre o sin desastre la ayuda internacional puede llegar declarados con desastre y sin desastre igual la ayuda internacional demostrando cuál es la magnitud de los problemas que se presentan claro eso pasa por el municipio por la gobernación y el gobierno nacional que ayuda bastante pero se ve a simple vista gracias a ustedes a los medios de comunicación al ver da ganas de llorar la gente llorando además ya no puede controlar comentaban comentan sin ganado se quedan sin pollo se quedan hay que salvar la vida ha sido como siempre un gusto haber compartido estos minutos en fin de semana en este sábado 7 de septiembre con ustedes esperemos que tengan un excelente resto de fin de semana y cuando así sea necesario estaremos nuevamente en sus hogares con más información permiso no 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 Gracias por ver el video.